Hola mis Wattes, ¿cómo están? Espero que estén pasándola muy bien Hoy, venimos con un nuevo vídeo Venimos con un vídeo Hoy, Benji, nuestro amigo Benji Va a hacernos el make-up Así que Benji, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a hacer algo... Vamos a hacer como muy... Make-up tipo Benji, ¿no? Así que nos va a hacer algo que suele él hacer Con esas cosas Nos va a convertir en... En... Curl twins Curl twins Curl twins Los curl twins No, los curl triplets Curl triplets Ahí vamos Así que... Vamos a hacer como... Ellos ya eligieron cuál querían ser Emilio eligió que quería ser un soft boy Soft boy Como yo Como hoy soy un poco soft boy Como Benji Yo soy como Benji Y yo más e-boy Sí, más e-boy Más magote, ¿no? Más... Vamos a darle Vamos a darle y vamos a ver como nos queda. Este lo vas a utilizar ahora solo para enseñar que es brand new y que lo tienes que... ¿Puedo abrirlo? Tienes que romperlo. ¿Romperlo? Te ha dicho que lo rompas. ¿Hablo? Sí. Tienes que decir buenos mis guates. Ok, buenos mis guates. ¡Bueno mis guates! ¡Bueno mis guates! ¡Hola mis guatitos! Estábamos hablando de como Kellogg Softboy queríamos hacer. Primero dijimos flores. ¿Flores? Pero después Emilio estaba mirando mis TikToks y vio un look de fresas. Entonces decidimos como preguntar en Twitter dónde debes ir a seguirnos. Ahora mismo, ahora mismo ir a seguirnos chicos. Benji Kroll y Emilio Martínez. Entonces preguntamos ahí y creo que la mayoría de las personas están diciendo fresas. ¡Vamos fresón, fresón! Fresita. Es la primera vez, creo que es la primera vez que me van a hacer unas fresas en la cara. Vamos a ver qué tal. Ok. Bueno chicos, me toca a mí, es mi turno. Benji. ¿Qué vamos a hacer Benji? Ok. Como dije ya, tú vas a hacer como un e-boy look. E-boy look. Entonces va más, va a ser más como más simple de lo que hice con Emilio y no tan como, va a ser como más como un poco dark. ¿Para qué? Los ojos, unas pecas por ahí, un poquito de blush. Pero va a hacerlo más como, como, mysterious y como... Uh-huh. Como, como... Tengo que dar miedo, ¿no? No miedo. Como un tipo de miedo que es que... Que es bonito. Que mires a ellos y ves como... Daddy. Tengo miedo. Daddy. Ok, vamos. Sí. Música Bueno chicos, este es el resultado Aquí tenéis Los presones The Benji Crow The Crow Twins The Crow Twins The Crow Twins Triple No Don't give up The Crowl Trolls Trolls Bueno mis guates Aquí tenéis el resultado Espero que os haya gustado Darle amorcito Del bueno Tú estás relleno de amor Necesito un poco más Necesito amor Necesito amorcito Así que vayan Tienen muchísimo talento Es un crack Aquí eres un crack Soy un crack Eso si que lo entiendes Cuando quieres entiendes Así que chicos Vayan a seguirlo todos No entiendo mucho Podríamos hablar como Benji Yo no Entender español Yo no hablar Poquito pero entiendo Entender entiendo Hola mis guates Hola mis guates ¿Cómo están? Bueno les queríamos decir que Cuando no se saben Si saben dónde estamos Hola Ya estamos en el aeropuerto Sí No estamos en el aeropuerto Pero vamos a ponerlos de mascarilla Lo bueno es que nadie lo sabe Esto Y vamos a llegar a México En teoría a las 4 de la mañana Un vuelito Así que vamos para allá Y aquí tienen a Oreo Contemplando las pistas Bueno mis guates Después de ¿Cuántas horas de vuelo? 11 no? 11 horas de vuelo Ya estamos aquí Después de 12 horas Aquí tenéis al osito No he dicho ni 12 Son 10 Han sido 19 Estamos esperando al Bike Exclaim Así que cuando lo tengamos ya Vamos a ver a Jimenita Que está en la puerta esperándome Les vemos en un rato Bueno chicos Estamos a punto de ver a Jimena ya Vamos a salir Vamos a pasar por el Berlin Aquí Y no nos está esperando nadie Ah no, sí está aquí Jimenita Jimena existe más gente ¿Cómo está? Mis guates hemos vuelto Hombre ¡Holy la koala! ¡Holy la koala! Después de ducharnos De llegar al hotel Y de ahora Prepararnos Y salir No hay competidores No... No están por la labor Muy buenas Chicos Vamos a irnos A un centro comercial Vamos a comer algo Y nos vemos muy pronto Bueno chicos Acabamos de llegar al centro comercial ¿Qué? Don't be shy Jimenita moto ¿Saben que es la primera vez? Es la primera vez que sales aquí En nuestro YouTube Que gusto De tener ustedes Te conocimos sin tatuajes Y mírate ahora ¿Qué pasó? Te pusiste rebelde Yo también Yo también Es verdad Hay que tatuarnos Pero bueno, más adelante Te tienes que tatuar Team K Es verdad ¿Qué? Tengo el disimular Tengo el disimular Así que bueno Vamos a darle wey Vámonos Piche huevón Hola ¿Hablas taca taca? Si Taca 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 En Costa Rica Número 1 en Costa Rica Jimena Siempre ¿yo? Oye chicos Somos número uno En tendencia wey Número 10 mundial Dingo no hay Competencia bien Taca Dingっぱ ¿Mébig? M's guates ¿Cómo están? Estamos aquí En el Central Park me ha puesto como un turpante eso porque es moda o que? que me tengas envidia no, envidia no es hola, que nos cuentas como fue el viaje? cansado, cuantas horas? 10 hola yo soy el manager de Jimena una foto, un euro 3 fotos, pues 3 euros y 4 fotos, 5 euros que eres mi sugar daddy yo? si, sugar que? daddy, daddy si, porque porque si porque tenemos un hijo estamos de vuelta en el otro estos dos peleandose no sabemos el por qué ay, ay, ay ay, ay, ay a ver que tocais bueno, aquí va a dormir oreo y Jimenita en moto hola Jimena, muy buenas jimena, no duerme con el video y eso porque los twins siempre duermen juntos claro que será esto? que tendrá esta gente aquí? esto es de oreo bálsamo aftershave tú, muy cool hace un retrete oye, pues ni tan mal, eh y Iván y yo tenemos la misma habitación Iván y yo tenemos la misma habitación pero, pero limpia ordenada nosotros no somos nada sucio jimena, que está sucediendo? nada nada, si pues quiero amigas ah, quieres amigas y como tú no tienes amigas no tienes que hacer amigas o si que tienes amigas tienes dos bueno, ya son más que las que tengo ya ahora tengo cuatro yo solo te tengo a ti de amiga eh, oye y por qué oreo no tiene su mascarilla? porque la hace bullying Jimena yo bueno, está ahí editando el vídeo de ahora mismo que se está subiendo ahora jimena, seguramente sea la última vez que me vea así no, todavía fue la mañana porque no compro nada de animal de animal? oh no, como la última vez si, mi gatito no mames, wey bueno, chicos oh shit, creo que te he manchado nos vemos de aquí muy, muy, muy pronto tenemos que hacer el preguntas incómodas hay que hacer muchos muchos vídeos sí así que van a ver un montón de vídeos de vídeos ¿cómo decís? vídeos, ¿no? vídeos vídeos van a ver un montón de vídeos en el canal así que suscribiros darle like suscríbete, darle like y nos vemos si, sabes que va a ser muy duro este y saben que yo también vamos sin censura ya vamos a tope in the power a por todas a por todas para notas, ¿no? así que si nos quieren dejar preguntas así que si nos quieren dejar preguntas en los comentarios pueden hacerlo darle like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo además hemos hecho 800 mil yo también gracias mis vueltas gracias gracias i've got you i've got you peace out adiós gracias a todos